Bien mis hermanos, llegamos al fin de la epístola de Romanos. Hoy, bueno, no es el último sermón, todavía queda poco más, pero ya estamos en el último capítulo. Y pues como se acabaron de dar cuenta en la lectura inicial, pues sí, definitivamente aquí tenemos una extensa lista de nombres y saludos personales. Este pasaje del Nuevo Testamento, obviado muchas veces por predicadores y estudiosos de la Biblia, y digo obviado o ignorado porque casi siempre cuando se habla de la epístola de Romanos, la carta magna de las epístolas, nos referimos mucho a ella definitivamente, temas como la depravación, como la justificación, la lucha con el pecado, la elección, bueno, tantos temas. Yo creo que estamos de acuerdo en que es la carta más completa en cuanto a doctrina se refiere. Sin embargo, casi siempre cuando la citamos solemos llegar hasta el capítulo 14, 15, a lo más, pero como que el capítulo 16 está ahí al lado como un apéndice. Y mis hermanos, el capítulo 16 de Romanos no es solo un apéndice, no, no es una adición, no, no, también es palabra de Dios y como tal debemos tomarla y como tal vamos a exponerla. Esta es la expresión escrita más extensa e íntima de amor y aprecio, salida del corazón tierno y la mente inspirada del apóstol. Ustedes no van a encontrar otra lista tan larga en las epístolas de Pablo como la que encontramos aquí en Romanos 16. O sea, si queremos conocer un poco, por lo menos, de una forma un poco más extensa, algunos de los santos del primer siglo de esas iglesias, podemos encontrarlo en esta lista. Es una sección remunerativa que nos ofrece muchos detalles íntimos de la vida de Pablo, así como de la vida de otros cristianos del siglo I. y sobre todo la naturaleza y carácter de la iglesia primitiva. Los comentarios de Pablo acerca de estos individuos, en su mayoría desconocidos, son todavía más emocionantes porque este gran apóstol se toma todo el tiempo necesario para hablar con tanto cariño y apreciación sobre estos cristianos comunes y corrientes, vamos a decir, quienes eran hermanos y hermanas en Cristo, de la misma manera como lo eran Pedro, Santiago, Juan y todos los demás apóstoles. Y de ahí el nombre también que le he puesto al sermón, más que una lista de nombres, más que una lista de nombres, identifica de manera específica y a veces con breves comentarios a las personas que se sentía más cercanas a él, revela su amor por la comunidad de redimidos, la rendición de cuentas entre ellos delante de Dios y su dependencia de ellos para la realización de su ministerio y para su propio bienestar. En muchos sentidos, este capítulo refleja el amor agape, práctico y personal, descrito en 1 Corintios 13. Y de hecho, anteriormente en esta epístola ya hemos hablado también sobre el amor, capítulo 12. Pero de una manera práctica, de una manera poco más visible, esa manifestación la encontramos en el capítulo 16. Así que rápidamente, vamos a ver esto, bueno, está un poquito difícil seccionarlo, pero quise seccionarlo por lo menos en dos partes. La primera parte, versículos 1 al 2, una recomendación, esa es una forma como Pablo va a expresar su amor, mediante una recomendación personal, y los versículos 3 al 16, mediante los saludos personales. Entonces, hablemos primero de la recomendación de Pablo, versículos 1 y 2 de Romanos 16. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, si se dieron cuenta, perdón, no hice una lectura al principio, porque fue la lectura que hizo el hermano Jesús, pero además es bastante extenso y no tiene sentido. A medida que vayamos exponiendo, pues vamos a ir a los versículos. Os recomiendo, versículo 1, os recomiendo, además, a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo dedica estos dos versículos a una recomendación de un individuo. La hermana Febe, diaconisa y miembro de la iglesia en Sencrea. Sencrea era una ciudad portuaria que se encontraba exactamente al sur de Corinto, desde donde Pablo escribiera la carta a los romanos, precisamente. Al referirse a Febe como nuestra hermana, quería decir que era miembro consagrado de la familia de Dios y según el contexto es claro que era estimada por Pablo de una manera especial. Como muchos comentaristas, yo creo, están de acuerdo, Febe, mis hermanos, fue encomendada para llevar esta carta hasta la iglesia de Roma y esto es algo muy importante. La recomendación de Pablo acerca de la hermana Febe, lo hace, bueno, como dice allí, porque ella era hermana en el Señor y diaconisa en la iglesia de Sencrea, pero iba a cumplir una misión muy especial, iba a llevar, iba a llevar esta carta que el apóstol escribió a los romanos. En aquellos días, por supuesto, no existían copiadoras ni papel carbón, mucho menos computadoras e internet y hasta los materiales más sencillos de escritura eran bastante costosos. Por lo tanto, es bastante improbable que Pablo hiciera más que una copia de su carta. Y puesto que Pablo era consciente de que la carta llegaría a ser parte de la palabra escrita de Dios, sabía que las verdades impartidas por él en esta carta tenían la marca de la autenticidad divina. Guau, sí, hasta el día de hoy tenemos testimonio de esta carta. Por ende, se aseguraría de que esta carta a los romanos fuese entregada solo a las personas más confiables y una de ellas era la hermana Febe. Una encomienda de una magnitud incalculable, ¿no les parece? Para el tiempo en que se escribió esta epístola. En Cristo, así como esta hermana era muy amada, muy querida y confiable, como dijimos, también en Cristo, mis hermanos, nos pertenecemos a Dios, no solo como conciudadanos de los santos en su reino divino, sino que también somos hermanos y hermanas de su familia y por lo tanto estamos llamados a recibirnos mutuamente. A medida que voy avanzando, si ustedes se dan cuenta, voy trayendo algunas aplicaciones porque sería demasiado dejar todo para el final. Pablo, también por otro lado, prosigue a recomendar a Febe como una diaconisa amada por quienes servía en su propia iglesia en Sencrea y es probable que también en la iglesia madre Corinto. O sea, parece que, bueno, Pablo establece iglesia en Corinto y después vienen y forman una iglesia en Sencrea, como les mencioné hace un momento, estaba al sur. Ahora, y aquí entonces, y así vamos a seguir, vamos a tener que ir aclarando una u otra palabra conforme avanzamos. Dice que esta hermana era diaconisa en la iglesia de Sencrea. Entonces, pues aquí alguien pudiera decir, bueno, podemos ordenar mujeres también para el diaconado. Aparte, mire, en la escuela dominical escuchamos que la doctrina, las epístolas son las que establecen la doctrina y esto está en la epístola doctrinal. Bueno, vamos a entender qué fue lo que quiso decir Pablo en referencia a ella como diaconisa. La palabra diaconisa es una transliteración de la palabra griega diáconos que se encuentra aquí en un sentido neutro. De hecho, diáconos no tiene un sentido femenino, es masculino o neutro en este caso. Y se empleaba en la iglesia como un término general para referirse a un servidor antes que al oficio mismo de diácono. Y aquí hay que establecer una diferencia. Una cosa es referirse a un diácono como servidor, cualquier servidor, y otra cosa es referirse al oficio de, como ya algo oficial. En el Nuevo Testamento se usó con referencia, por ejemplo, a los que servían y a los sirvientes que habían sacado el agua, el agua que Jesús convirtió en vino. Ahí la palabra en Juan 2 es la palabra diáconos, los sirvientes. Pablo usó o ha usado el mismo término antes en esta carta, por ejemplo, en Romanos 12, 7, para referirse al don de servicio más que a un oficio. En el 13, 14, para hacer referencia al gobierno secular como servidor de Dios para tu bien. Ellos son diáconos del Señor, dijimos, recuerdan, aunque ellos no lo sepan o no sean conscientes de ellos. Y a un Cristo mismo como siervo de la circuncisión, en este caso de los judíos. Y la palabra allí también es diácono. Cuando es obvio, entonces, que la palabra diácono se refiere al servicio que se presta de la iglesia, no sólo como oficial, como lo que aparece, por ejemplo, allá en la epístola de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, o en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles ordenan a siete hermanos como diáconos. Entonces, cuando la palabra diácono se refiere más al servicio en la iglesia y no como oficial, también se usa o se traditera como diácono. En este caso, diaconiza, como les dije, aunque en el original es neutro. Así, mis hermanos, que es en ese sentido que esta hermana era llamada diaconiza. No porque tuviera oficialmente el cargo o el título de diácono, no, sino porque era una hermana que, como vamos a ver a continuación, servía incansablemente en la iglesia desencrea. Además, la idea, o esta idea, se refuerza porque en el verso 2, Pablo habla de ella como una persona que ha ayudado, o una persona ayudadora, que es la traducción de próstatis, un término que se usaba por lo general con referencia a un benefactor. Esto es muy importante. Una persona acaudalada que alentaba y daba su apoyo económico a una organización o causa, como sucede hoy día con un patrocinador. Un patrocinador, ¿no es cierto? En otras palabras, Febe no había ayudado en cualquier forma, sino con integridad y eficacia, tales que es muy posible que se tratara de una mujer de negocios con una considerable fortuna. Ella, esta hermana, utilizó su influencia y sus medios financieros para la causa del Evangelio, al igual que su tiempo y también esfuerzos personales, razón por la que el apóstol pudo afirmar que ella había ayudado a muchos hermanos en la fe e incluso a él mismo. Yo creo, mis hermanos, que es suficiente explicación para hablar de esta hermana como diaconisa, o en qué sentido el apóstol se refiere a ella como diaconisa, diaconisa, ¿no es cierto? Era una hermana que en realidad había ayudado muchísimo y a muchos hermanos en la fe, incluyendo el apóstol. Febe, por lo tanto, debía ser recibida en la comunidad fraternal de los romanos como es digno de los santos, es decir, como una creyente verdadera y fiel que sirve al Señor y sus discípulos. Con esta dama tan especial cuando esta dama llegó a Roma y presentó a los creyentes del lugar la carta que Pablo escribió, ellos debieron darse cuenta de su gran confianza en ella aún antes de siquiera leer esta recomendación. Porque, si ustedes se dan cuenta, son 15 capítulos de la carta a los romanos y es hasta el final que Pablo la recomienda. Así que cuando ellos recibieron esta carta de la hermana Febe, ellos de inmediato deberían haberse dado cuenta de la confianza que el apóstol le tenía a esta hermana, ¿no es cierto? Antes de leer incluso esta recomendación. De inmediato les habría sido evidente que ella merecía su mayor aprecio y respeto. Bien, mis hermanos, Jesús prometió que cuando los creyentes ministran o sirven a uno de estos mis hermanos pequeños en realidad lo hacen para él o lo reciben a él. Los cristianos debemos recibir, amar y ministrar los unos a los otros de una manera que nos distinga del mundo, que nos rodea y que el mundo no puede ver o comprender. Debemos acoger, servir y cuidar de todos los que confiesan de corazón genuino el nombre de Cristo. Ahora, en aquella época eso era una realidad mucho más patente porque, bueno, por causa de las persecuciones y todas las hambrunas y las cosas que sucedían, en realidad cuando los creyentes iban de un lado para otro, los únicos lugares donde se podían quedar pues eran casas, pero lugares en realidad no muy recomendados donde pues en fin tipo burdeles y cosas así. Entonces, ¿quiénes eran los que podían recibir a estos hermanos peregrinos? Los santos, los mismos santos eran los encargados de recibir y hospedar a estos hermanos. Pablo solicitó a la iglesia romana que ayudéis a Febe en cualquier cosa que necesite de vosotros. Aquí cosa viene del griego pragma que da origen a la palabra pragmático y se refiere a todo lo que puede hacerse en la práctica para llevarse a cabo. En otras palabras que la ayuden de verdad, de corazón, genuinamente así como ella lo ha hecho con otros. Se empleaba para hacer referencia a transacciones de negocios y es probable que Pablo no solo estaba recomendando a Febe como una cristiana fiel, sino también dando una carta de referencia por así decirlo con relación a la ayuda mutua en cualquier asunto de diligencia que ella pudiera tener en Roma. Esta declaración mis hermanos de Pablo acerca de Febe nos dice mucho tanto de Pablo como de ella. El estimado apóstol reconoció claramente y con gracia su deuda y amor personal hacia una hermana cristiana a quien rememoró en estos versículos de la palabra de Dios. Y esto es muy importante mis hermanos porque casi siempre claro, obviamente, definitivamente a Dios le plació usar al apóstol como ningún hombre definitivamente eso no nos queda la menor duda. Sin embargo, Pablo entendía y reconocía el apoyo que él había recibido por parte de otros santos y en este caso la hermana Febe no dudó por un momento en hablar de su buen testimonio y recomendarla. Además, aunque Dios no inspiró a alguna mujer a escribir alguna parte de las escrituras, usó a Febe para transportar la primera copia de esta carta maravillosa que es uno de los cimientos teológicos del Nuevo Testamento. Esta mujer representa a todas las innumerables mujeres a quienes él ha usado y honrado con gran distinción dentro del marco estructural de su plan divino y esto también deja otra enseñanza y es bueno, quizás algunas mujeres hermanas pueden pensar bueno, pues Pablo dice que no le permite a la mujer enseñar en la congregación y todo esto entonces pues las mujeres simplemente vamos a sentarnos y a escuchar no mis hermanas las mujeres también tienen mucho que hacer o si no pregúntenle a los hombres que no son pastores porque no todos son pastores ¿no? Volvemos a Romanos 12 Dios reparte dones como quiere pero ¿cómo descubrir cuál es nuestro don? aprovechen mis hermanos y hermanas cada oportunidad que tengan cualquier actividad que se realice cualquier providencia que el Señor permita dentro de la congregación dentro de los hermanos aprovechen para servir y de esa manera van a descubrir cuál es el don que Dios les ha dado la pregunta que tengo para hacerles es ¿se puede decir lo mismo de ustedes amadas hermanas? ¿cómo esta hermana sirvió al Señor? Bien habiendo hablado entonces de esta recomendación de Pablo acerca de la hermana Febe ahora vamos a hablar de los saludos personales versículos 3 al 16 otra vez eso lo vamos a ir leyendo conforme avancemos Pablo continúa su desbordamiento de expresiones de amor y afecto por una multitud de amigos y hermanos en la fe sin duda pudo haber incluido muchos más también es cierto pero los que eligió reconocer aquí por escrito en especial eran cercanos y estimados a quienes conocía o con quienes había trabajado en algún momento o de quienes sabía algo él les había servido o había sido servido por ellos entonces los primeros en ser saludados aquí fueron Priscila y Aquila quienes eran esposos y colaboradores en Cristo Jesús al lado de Pablo versículos 3 al 5a saludar a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles saludar también a la iglesia de su casa no eran apóstoles no Priscila y Aquila más bien se consideraban digamos profetas en el sentido de llevar la palabra y su trabajo en la iglesia primitiva fue muy valioso definitivamente Pablo conoció a esta pareja de cristianos judíos en su primera visita a Corinto ciudad a la que Priscila y Aquila habían huido desde Roma cuando todos los judíos fueron expulsados por el emperador Claudio Aquila y Priscila eran fabricantes de tiendas al igual que Pablo quien se quedó en la casa de ellos mientras empezó su ministerio en Corinto eso está en Hechos capítulo 18 versos del 1 al 3 esta pareja sobresaliente es mencionada seis veces en el Nuevo Testamento tres veces por Lucas precisamente en el libro de los Hechos y otras tres por Pablo aquí en 1 Corintios 16 y 2 Timoteo 4 a partir de estos registros mis hermanos se puede decir que Aquila y Priscila siempre estuvieron en armonía perfecta con el apóstol Pablo tanto en doctrina como en su carácter y ministerio y esto es sumamente notable todas las veces que se habla de ellos se habla bien o sea hay buenas referencias de esta pareja aquí un dato interesante de las seis veces que se mencionan en el Nuevo Testamento cuatro veces aparece Priscila primero y solamente en dos ocasiones aparece Aquila uno podría preguntar por qué la mujer primero bueno no hay certeza en realidad pero puede ser porque ella fuera una mujer de notable influencia en la sociedad o era un poco más activa más visible quizás pero el orden aquí en ese sentido no altera el producto ellos fueron mucho más que colaboradores de Pablo dice también aquí ya que el apóstol reconoce que ellos expusieron su vida por él es probable que en más de una ocasión arriesgaron sus vidas para proteger a Pablo no nos dice exactamente aquí en qué situación no sabemos pero el apóstol está reconociendo esto desde una perspectiva humana impidieron que la vida y ministerio de Pablo fueran cortados antes de tiempo en el cumplimiento pleno del papel de su papel en el plan de Dios es obvio que prestaron un servicio abnegado también a muchos otros cristianos porque Pablo prosigue a hacer esta declaración a los cuales no sólo yo doy gracias sino también todas las iglesias gentiles o sea esta pareja tenía un buen testimonio no sólo por parte del apóstol sino por parte de muchos hermanos más como dice aquí por parte de todas las iglesias gentiles y es que esta pareja la encontramos en varios escenarios la encontramos en Corinto como les dije hace un momento cuando huyeron de Roma los encontramos también en Éfeso cuando específicamente Lucas lo menciona cuando ellos llaman aparte Apolos por lo mismo porque Apolos no estaba predicando todo el consejo de Dios se puede decir pero también los encontramos ahora aquí en Roma parece que ya una vez muerto Claudio ellos regresaron a Roma donde vivieron y ministraron cuando Pablo escribió esta carta a ese lugar pero el punto es que dondequiera que viajaran o viviesen esa pareja judía ministró sin restricciones y sin prejuicios en absoluto para ese tiempo había muchos creyentes en Roma los cuales es probable que estuviesen esparcidos por toda la ciudad y una de las congregaciones estaba se estaba reuniendo en su casa y Pablo extendió también sus saludos a esos hermanos por eso dice saludos a los de su casa o la iglesia que se congrega en su casa el siguiente saludo mis hermanos como les dije al principio va a haber mucha información para eso van a tener que volverlo a escuchar en casa con más calma con papel y lápiz para tomar notas si quieren en el siguiente saludo el siguiente saludo está dirigido a Epéneto amado mío que es el primer fruto de acaya para Cristo es probable que Epéneto fuera en especial amado de Pablo por la razón misma de haber sido el primer fruto o convertido en acaya que algunas veces también se conoce como Asia Menor o lo que hoy día es Turquía debido a que Pablo habla de este hombre de una manera tan afectuosa bien podría ser que vino a Cristo por medio de la predicación de Pablo y que fue disipulado con mucho amor por él aquí primer fruto también es la traducción de la palabra aparqué para indicar que fue la primera persona convertida en Asia Menor o sea estamos hablando de una región bastante extensa y Pablo está reconociéndolo a él como ese primer fruto como la primicia de acaya durante los años que transcurrieron Pablo había estado pendiente del progreso espiritual de Epéneto y estaba complacido porque ahora él formaba parte integral de la iglesia en Roma sigue el versículo 6 diciendo saludad a María continúa la cual no la cual perdón ha trabajado mucho entre vosotros no sabemos de dónde vino María cómo o cuándo se convirtió o cualquier cosa sobre ella excepto que había trabajado mucho por la iglesia en Roma la palabra copiado o trabajado mucho aluda a la idea de empeñarse a tal punto en una labor que se llega hasta el cansancio y el agotamiento esta mujer también podemos decir que era diaconisa en ese sentido de que había trabajado hasta el cansancio o inagotablemente en la iglesia en Roma la manera como está escrita este versículo sugiere que María no fue conocida por Pablo de manera personal y que sabía que su trabajo empeñoso era empeñoso por informes de otros quizás por aquí la Priscila con quienes sí tenía contacto el contexto también sugiere que ella había ministrado en la iglesia en Roma por algún tiempo y es posible que fuera miembro desde su fundación y que de una manera abnegada se hubiera esforzado para establecer y desarrollar la comunidad fraternal de cristianos en la capital del imperio versículo 7 saludad a Andrónico y a Junias mis parientes y compañeros de prisiones los cuales son muy estimados entre los apóstoles o como dicen las Américas los cuales se destacan entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo para empezar se ha debatido si Junias era hombre o mujer debido a su parecido con el femenino Junia sin embargo la continuación de la frase que puede traducirse hombres de nota o destacados entre los apóstoles favorece la conclusión de que ambos eran hombres cuando Pablo se refiere a ellos como parientes esta es otra aclaración debemos notar que el apóstol usa por primera vez este término en Romanos 9 3 precisamente y el cual significa compatriotas ustedes recordarán allá cuando Pablo dice porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a quienes a mis hermanos a mis parientes según la carne o mis compatriotas y aquí parece decir que esta palabra parientes tiene el mismo equivalente cuando se refiere a ellos como parientes no es porque necesariamente fueran de la familia de sangre del apóstol sino porque eran sus hermanos judíos no se ha indicado ninguna buena razón para adoptar un significado diferente a esta palabra en este pasaje además algo aquí resulta también difícil creer que Pablo tenía tres parientes en Roma porque más adelante se va a referir a otro que está en Roma y todavía otros tres parientes junto con él en Corinto cuando él escribió esta carta sería ya sería especular de más pero aparte de ser parientes o compatriotas de Pablo estos dos creyentes fueron en algún tiempo y quizás en ese mismo momento sus compañeros de prisiones eso también dice mis parientes y compañeros de prisiones debido a que Pablo estuvo muchas veces en prisión como dice 2 Corintios 11 23 las ocasiones en que compartieron la cárcel pudieron haber sido diversas y puesto que eran muy estimados como dice el texto entre los apóstoles podemos estar seguros de que al igual que Pablo fueron prisioneros a causa de su fe si compartieron las mismas celdas o celdas adyacentes o cercanas esas experiencias de prisiones seguramente les sirvió mucho para profundizar y fortalecer sus lazos personales y espirituales ahora la frase aquí también con la que alguien puede tener problema es cuando dice que son muy estimados o que se destacan entre los apóstoles bueno ustedes saben de ahí que algunos también creen que hay más apóstoles que los doce e incluso hasta el día de hoy algunos se atreven a tomar ese nombre pero mis hermanos es obvio que no se refiere a que tuviera el oficio el oficio de apóstol como en el caso de los doce el término el término mismo apóstolos solo significa los enviados eso significa y en ese sentido se refiere a cualquier creyente a quien el señor envíe a ministrar en ese sentido somos profetas voceros o apóstoles de jesucristo enviados a que a predicar el evangelio pero no así como hicimos la aclaración de la hermana diaconesa no en un sentido oficial eran apóstoles estos hermanos es probable que el significado aquí es que andrónico y junias habían prestado un servicio sobresaliente y muy estimado entre algunos de los apóstoles ordenados por el señor tales como pablo y pedro esta interpretación está respaldada por el comentario de pablo en el sentido de que ambos creyentes fueron antes de mí en cristo también llama la atención eso dice que ellos fueron antes de mí en cristo es decir se convirtieron a cristo antes que él en el tiempo de la conversión de pablo la mayoría de los conversos aún vivían cerca de jerusalén donde la mayoría de los doce eran líderes de la iglesia por lo tanto si estos compatriotas andrónico y junias se convirtieron antes que él es probable que vivieron en jerusalén y prestaron su muy estimado servicio entre los apóstoles de esa ciudad amplias versículo 8 es saludado como amado mío en el señor con base en la historia y la arqueología nos enteramos en que amplias era un nombre común entre los esclavos y debido a que no se permitía a los esclavos tener el nombre de un hombre libre este amado amigo de pablo debió haber sido y seguía siendo un esclavo muchos esclavos que pertenecían a las familias imperiales en ese tiempo tenían el mismo nombre y como amplias se encontraba en roma es posible que formara parte del grupo de los creyentes de la casa de césar que pablo menciona en filipenses 4 22 parece evidente que en esa iglesia romana era cierto lo que dice pablo en galatas 3 28 que ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre ni varón ni mujer porque estos creyentes en realidad se consideran a sí mismos como uno en cristo jesús y mis hermanos esto nos habla también de la unidad en medio de la diversidad como en Roma posiblemente se habla que habían cinco congregaciones pero estas congregaciones estaban compuestas tanto de judíos como de gentiles en su mayoría pero no solo habían esas distinciones de raza o de género hombre mujer también habían incluso distinciones de clases sociales porque así como estaba Priscila y Aquila que parecía que eran tenían dinero el hecho de recibirlos en su casa también incluso estaban habían esclavos que hacían parte de estas iglesias y todos ellos como un solo cuerpo adoraban al mismo Dios esto es algo sumamente hermoso que también podemos aprender de estos hermanos aquí como Iván Plías en este caso parece ser que era uno de los esclavos saludad a Urbano sigue diciendo verso 9 nuestro colaborador en Cristo Jesús y a Estakis amado mío Urbano era un nombre romano común y esto sugiere que pudo haber sido un ciudadano romano Pablo dice que dice de él que es nuestro colaborador en Cristo Jesús pero no indica de qué manera o en qué lugar ministró para Cristo ahora lo que sí es cierto es que al decir nuestro colaborador Pablo se refiere a él mismo y a cualquier número de otros creyentes que incluían a los hermanos en Roma al parecer Urbano habría trabajado con Pablo en algún otro lugar antes de llegar a Roma y servir en esa iglesia por eso habla de él como nuestro colaborador quizá en algún momento trabajó con él a diferencia de Urbano el nombre Stachis que significa oreja de magis era un nombre griego y poco común y puesto que es llamado amado mío por Pablo habría tenido una asociación muy estrecha con él pero no sabemos otra vez de dónde o en qué momento como se mencionó también muchos a quienes Pablo envía saludos aquí no eran líderes sobresalientes en la iglesia primitiva y esto mis hermanos el hecho de que Pablo aquí haga mención de algunos hermanos que ni siquiera tenían liderazgo o tenían renombre entre la iglesia esto nos revela el amor profundo y sincero del apóstol por los hermanos en la fe y en particular por sus colaboradores sin importar que fueran pocos conocidos o cuán pequeño fuera su servicio desde una perspectiva puramente humana y esto es muy importante mis hermanos al día de hoy porque muchos pero muchos hermanos o sea estoy hablando de creyentes lamentablemente lamentablemente siguen no sé si decir hombres o nombres porque bueno es casi lo mismo se van más por el nombre y eso es muy lamentable porque Pablo vemos aquí él no tenía preferencia en ese sentido él amaba tanto a los que estaban en eminencia como a los más bajos incluyendo esclavos a él a todos los tenía en la misma estima versículo 10 saludad a Pélez aprobado en Cristo saludad a los de la casa de Aristóbulo no sabemos qué relación tenía Pablo con Apélez y no tenemos certeza también de cómo llegaron a conocerse pero bien fuera con base en su propia experiencia o en informes confiables de otros Pablo reconoció a Apélez como un hombre aprobado en Cristo docimos aquí alude a la idea de ser probado y examinado y se aplicaba incluso a metales preciosos como el oro o la plata que pasaban muchas pruebas para asegurar su pureza sin importar mis hermanos cuál haya sido su campo de servicio en Cristo es evidente que Apélez se desempeñó bien en su cumplimiento por eso se puede decir que él de él que era aprobado el siguiente saludo de Pablo se dirigió a un grupo de creyentes cuyos nombres y número ignoramos no nos dice simplemente se identifican de forma escueta como los de la casa de Aristóbulo es más en el original la frase griega solamente dice los de Aristóbulo ni siquiera aparece el término casa está implícito por lo que se sugiere también que parece o al parecer Aristóbulo o no era cristiano o ya había muerto el texto no nos dice cuántos había en su casa cuántos habían en su casa cuántos eran cristianos o si se trataba de miembros de su familia o incluso sirvientes o ambos pero como dice un comentarista Aristóbulo pudo haber sido hermano de Herodes Agripa y Herodes el Grande y si es así habría sido un aliado cercano del emperador Claudio cuando Aristóbulo murió toda su casa incluyendo su esposa hijos y esclavos y posesiones se habrían convertido en propiedad del emperador aunque todavía hiciera referencia a ello como la casa de Aristóbulo por ende mis hermanos es posible que este grupo de creyentes pudiese haber sido parte de la casa imperial pero no solamente están los de la casa de Aristóbulo ahorita en un momento vamos a ver otra casa que parecía una casa de creyentes que parecía que estaba dentro del palacio de César versículo 11 saludad a Herodión mi pariente saludad a los de la casa de Narciso los cuales están en el Señor al igual que Andrónico y Junias Pablo saluda a Herodión como mi pariente y por la misma razón ya explicada se trataba de un hermano judío como el nombre lo indica Herodión estaba relacionado de alguna manera con la familia Herodiana y pudo haber estado también con los hermanos creyentes que pertenecían a la casa de Aristóbulo al igual que Aristóbulo es probable que Narciso no haya sido un creyente pero algunos de los de su casa estaban en el Señor algunos creen que al igual que Aristóbulo Narciso el Narciso aquí mencionado tenía una estrecha conexión también con el emperador incluso se sugiere que él era secretario del emperador y debido a todo el contacto que tenía con el emperador debía haber canalizado que él debió haber amasado una gran fortuna debido a los sobornos que recibía para conceder acceso al emperador o simplemente por el hecho de manejar su correspondencia por lo que sea es posible que al menos dos casas dentro del palacio tenían cristianos en su interior el cristianismo mis hermanos o el punto aquí es como el cristianismo llegó a penetrar incluso hasta las entrañas del palacio real del palacio de César otra vez si es así aquellos creyentes pudieron haber sido los santos de la casa de César que menciona Pablo en Filipenses 4 22 versículo 12 saludad a Trifena y a Trifosa las cuales trabajan en el Señor saludad a la amada Pérsida la cual ha trabajado mucho en el Señor las primeras dos Trifena y Trifosa eran posiblemente hermanas gemelas cuyos nombres tienen significados también muy parecidos una delicada y la otra refinada y es posible que tales palabras caracterizaran sus vidas antes de ser salvas pero en sus vidas espirituales o una vez fueron creyentes estas hermanas eran activas y fieles porque Pablo habla de ellas las cuales trabajan en el Señor en presente Pérsida por otro lado recibió su nombre en memoria de su tierra natal Persia esta mujer no solo fue mencionada como la amada en el sentido de que fue amada por todos los que la conocían sino que también fue una de las que ha trabajado mucho en el Señor como el trabajo realizado por Trifena y Trifosa se describe en tiempo presente y el de Persia en pasado puede ser que las primeras dos fuesen más jóvenes y aún activas mientras que Persia era una santa mayor de edad quien ya había vivido sus años más productivos de todas maneras las tres mujeres fueron destacadas por su obra en y para el Señor versículo 13 saludad a Rufo escogido en el Señor y a su madre y mía Pablo habla de Rufo como un escogido en el Señor y esta palabra escogido tiene el significado de ser seleccionado o elegido es improbable y aquí esto también es una aclaración porque cuando leemos a simple vista Rufo escogido en el Señor inmediatamente nuestras mentes se limitan al significado de la elección como tal de la elección para salvación pero mis hermanos si es así todos los santos son escogidos por el Señor verdad así que es improbable que Pablo se refiriera al hecho de haber sido escogido para salvación como él lo aclaró antes en esta epístola porque Dios a todos y cada uno de los creyentes los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Cristo en ese sentido todo cristiano es igualmente escogido desde antes de la fundación del mundo la idea aquí es que Rufo era escogido en el sentido general de que era un cristiano reconocido un cristiano que sobresalía por su amor y trabajo en el Señor y para el pueblo del Señor en el Evangelio aquí tenemos un poquito más información en el Evangelio de Marcos que fue escrito en Roma y para los romanos esto es importante fue escrito en Roma y para los romanos después de que Pablo escribió esta carta nos enteramos de que un hombre Simón de Sirene fue obligado por los soldados a llevar la cruz de Jesús y que además él era padre de Alejandro y de Rufo eso está en Marcos 15-21 ahora el punto aquí es que Marcos no habría tenido razón para incluir los nombres de Alejandro y Rufo en el Evangelio de no ser porque fueran conocidos por la iglesia en general mediante ya sea mediante su amplia difusión de la carta a los romanos la carta de Pablo o por lo menos conocido dentro de la iglesia de Roma por ende todos los comentaristas están de acuerdo en que el Rufo mencionado aquí por Pablo fue uno de los hijos de Simón quien pudo haber llegado tener fe en Cristo para salvación mediante ese contacto que tuvo con él camino al Calvario si es así Simón debió morir antes de que esta epístola fuera escrita porque de otra manera pues Pablo también lo habría saludado a él y en cuanto Alejandro o bien había muerto Alejandro que era el hermano de Rufo o bien había muerto o no vivía en Roma en aquel tiempo de otro modo también habría sido mencionado seguramente ahora el saludo aquí a su madre y mía porque dice saludad a Rufo elegido en el Señor y a su madre y mía no significa que Rufo era un hermano natural de Pablo no, no está diciendo eso sino que la madre de Rufo también en algún lugar y de alguna manera durante los viajes y ministerio de Pablo había cuidado del apóstol como si fuera su propio hijo si lo había tratado con tan cariño con tal afecto que lo trataba como si fuera su propio hijo al igual que muchos otros judíos en el Pentecostés o poco después Simón y su familia pudieron haber decidido quedarse en Jerusalén y por lo tanto tuvieron la oportunidad de conocer a Pablo y confraternizar con él versículos 14 y 15 saludad a Síncrito a Flegonte a Hermas a Patrovas a Hermes y a los hermanos que están con ellos saludad a Filólogo a Julia a Nereo y a su hermana a Olimpas y a todos los santos que están con ellos bien Pablo no hace mención o perdón no hace comentarios específicos sobre estos hermanos simplemente los saluda ¿no es cierto? los saluda quizá porque no los conocía personalmente o por lo menos no tanto como a los otros sin embargo otra vez eso no resta importancia o eso no resta importancia a la hora de expresar sus afectos mediante un saludo fraterno y eso lo podemos notar en el versículo que sigue en un momento vamos a verlo y mis hermanos aquí otra vez ¿cómo Pablo podía tener tanto amor tanto afecto por hermanos que ni siquiera él conocía personalmente? bueno es porque Pablo podía estar seguro ya fuera por el ¿cómo digo? bueno no en este caso no personalmente pero puede ser por el testimonio de otros santos como ellos también habían trabajado y servido al Señor y Pablo se identificaba con ellos como sus hermanos por el hecho de que tenían la misma fe el mismo Señor el mismo Padre lo que sí es cierto es que se trataba de dos congregaciones de las cuales ellos seguramente eran sus líderes y representantes y esto se puede concluir de las expresiones saludad a los hermanos que están con ellos y luego verso 15 a todos los santos que están con ellos entonces aquí solamente Pablo tomó a un pequeño grupo de personas los saluda y no sólo eso sino que mandan saludos a toda la congregación que están con ellos y en el verso 16 llegamos al final de nuestra extensa porción en el verso 16 termina el apóstol diciendo saludados los unos a los otros con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo la iglesia del nuevo testamento compuesta en un principio por judíos en su mayoría dio continuidad a la práctica tradicional de besarse entre parientes y amigos esa era la práctica que había entre los judíos desde antes desde el antiguo testamento y la iglesia siguió adoptando esa costumbre como parte de su confraternidad como parte del amor que los estimulaba puesto que muchos creyentes nuevos eran considerados como excluidos de sus familias biológicas y ustedes saben mis hermanos otra vez que para el primer siglo ser creyente eso era firmar una sentencia de muerte prácticamente o por lo menos de excomunión ¿no? y eso incluía incluso muchas veces a los de su casa a su propia familia decir que eran creyentes eso representaba exclusión entonces se había creado una hermandad espiritual tal que los cristianos que entre los cristianos era tenido en alta estima y se manifestaba con frecuencia en lo que vino a llamarse como el ósculo santo Pablo amonestó a los creyentes en Roma aquí que mantuvieran la práctica cuando se saludaran los unos a los otros el apóstol dio la misma admonición al final de sus dos cartas a Corinto esto está en primera Corintios 16 20 y segunda de Corintios 13 12 en su primera carta a los creyentes de Tesalónica también en primera Tesalonicense 5 26 y Pedro también aunque aunque ya sabemos Pedro parecía ser un hombre más rudo más tosco pero también tenía en mente la misma idea de demostrar la hermandad espiritual cuando dijo en primera de Pedro 5 14 saludados unos a otros con ósculo de amor entonces vemos que la práctica del ósculo santo o el beso para ser más específicos es una práctica que los hermanos los creyentes del primer siglo la habían adoptado como una manifestación de amor en nuestros días mis hermanos yo sé existe el peligro de que se interpreten mal o se abusen de ciertas señales físicas de afecto esos peligros siempre han existido y seguirán existiendo hasta que el Señor regrese pero si se practican con discreción y sensatez un abrazo amoroso y un beso santo de verdad que reflejen un amor genuino y de corazón entre cristianos no deben descartarse por el simple hecho de que su mal uso e interpretación sean una posibilidad latente y finalmente Pablo dice saluda Pablo extendió sus saludos también en nombre de todas las iglesias de Cristo sin duda haciendo referencia a congregaciones donde había hecho visitas recientes pero que todas todas ellas eran iglesias de Cristo aquellos creyentes judíos y gentiles ricos y pobres libres y esclavos famosos y desconocidos que disfrutaban por igual el amor en Cristo de una profunda hermandad y compañerismo que el mundo no podía entender cuando Pablo hace mención de todas las iglesias de Cristo se está refiriendo a toda la iglesia de Cristo la iglesia universal de Jesucristo y que más allá de las posibles diferencias o discrepancias que pudieran haber entre algunos de ellos se podía mantener la unidad y el compañerismo y claro estamos hablando obviamente de diferencias no cardinales no 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 diferencias doctrinales no 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 verdad ahora el punto aquí mis hermanos es que el mundo si puede observar ese amor que el mundo no puede entender si lo puede observar y el pueblo de Dios debería dar al mundo más oportunidades de hacerlo miren como el Señor aseguró en Juan 13 35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos como si tuvierais amor los unos con los otros de eso se trata toda esta porción mis hermanos de eso se trata de como como creyentes nosotros estamos expresando o manifestando nuestro amor hacia los demás hacia los hermanos porque mis hermanos muchas veces se predica sobre el amor se ha hablado sobre el amor pero la pregunta que tenemos que hacerla es de maneras concretas como nosotros estamos manifestando ese amor y noten la pregunta que estoy haciendo como estamos manifestando ese amor no como lo están manifestando conmigo quiero hacer otra vez ese énfasis porque lamentablemente cuando se habla del amor entre los santos rápidamente somos muy rápidos para pensar lo que nos conviene rápidamente pensamos y que hacen ellos por mi no no esa es una pregunta equivocada la pregunta es que estoy haciendo yo por ellos como esta hoy manifestando mi amor por ellos en eso conocerán todos que son mis discípulos como nosotros podemos hablar a otros del amor de Cristo que nos ha salvado si no tenemos amor entre nosotros ahora ese amor debe ser genuino y puro para que pueda fortalecer a la iglesia y tener efecto allá afuera por esa razón Pablo ya había mandado antes en Romanos 12 precisamente versos 9 y 10 el amor sea sin fingimiento o sea sin hipocresía de verdad aborrecer seguid lo malo seguid lo bueno amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra que dice prefiriendos los unos a los otros no levantándome yo no prefiriendos los unos a los otros gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran en otras palabras sintiendo lo mismo hay un hermano que está en necesidad que está en calamidad llora con él hay un hermano que está disfrutando de un buen momento gozalo con él no teniendo envidia unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión ese orgullo que se levanta en nosotros de siempre querer tener la razón no no más bien debiéramos darle la razón al hermano a manera de reflexión mis hermanos si Pablo escribiera una carta a la iglesia bautista reformada de Cristo o mejor si el Señor Jesucristo que lo sabe todo y nos conoce mejor que nosotros mismos nos mandara una carta a esta iglesia local la pregunta que tenemos que hacernos es que diría de nosotros el que nos conoce con nombre y apellido que podría decir de nosotros esa es la pregunta que tenemos que hacernos la pregunta que está en cuestión después de haber visto todo lo que Pablo pudo decir de estos santos que tiene que decir el Señor de nosotros como hemos expresado nuestro amor mire como dice también Juan en su primera carta capítulo 4 versos 7 al 8 amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios esta es una de las marcas ustedes saben esta es una de las marcas de un verdadero creyente el amor entre hermanos todo aquel que ama que dice es nacido de Dios ese es un absoluto y conoce a Dios por otro lado el que no ama que dice no ha conocido a Dios y por qué porque Dios es amor mis hermanos que el Señor nos ayude a vivir como lo que somos si somos hijos de Dios vivamos como tal yo sé ustedes saben en la casa los sobre todo los niños jovencitos que todavía viven bajo un mismo techo yo sé que entre hermanos a veces puede surgir peleas conflictos eso es normal ¿no? entre hermanos pero pero no por eso se van a aborrecer toda la vida ¿no es cierto? no hay algo mucho más fuerte que los une ¿verdad? bueno mis hermanos estamos hablando de lo mismo aquí si somos hijos de un mismo padre y si y si fuimos comprados con la misma sangre y si tenemos el mismo espíritu y si hemos sido bautizados con el mismo bautismo y si compartimos una misma fe Efesios 4 ¿recuerdan? la pregunta es ¿pueden haber discrepancias? bueno sí sí pueden haberlas pero la pregunta es ¿vamos a dejar de manifestar nuestro amor por las posibles diferencias que haya? no mis hermanos que el Señor nos ayude en verdad a amarnos los unos a los otros porque Dios es amor Dios ya nos ha amado tanto no cuando éramos su familia no cuando éramos sus hermanos no ¿qué dice Pablo? cuando éramos sus enemigos ¿sí? ahora que somos amigos que fuimos amistados con Dios y entre nosotros y ahora que somos parte de una misma familia ¿con cuánto más razón debemos amarnos? y tú apreciado amigo ¿qué esperas para venir y disfrutar de este glorioso amor que ha sido derramado en Jesucristo? oye lo que dice Juan en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él no de verdad no esperes más para venir y refugiarte en esta gracia redentora oremos Padre nuestro que moras en los cielos te damos gracias por tu palabra hoy pudimos ver Señor que más que una lista de nombres Señor podemos ver el resultado el fruto de tu espíritu en ellos podemos ver el amor el servicio de estos hermanos que nos precedieron en algún momento te rogamos oh Dios que podamos tomar esto como referencia para nuestras vidas que nuestro amor no se solo se quede en pláticas y en prédicas sino que puedan manifestarse de una forma contundente oh mi Señor danos la gracia para vivir de acuerdo a lo que somos hermanos hermanos en Cristo te rogamos sé con nosotros en su nombre oramos amén amén